Si tenemos ya contactos con nuestra compañera, nuestra amiga Claudita, Clau. Clau, ¿cómo estamos? ¿Cómo te ha ido? ¿Me escuchas? Hola Pablo, sí, te escucho bien, ¿cómo estás? Bien, Clau, aquí te escucho súper bien. Cuéntanos en qué estás, está ahí en la Plaza Cívica. Toma ahí posición de... Sí, mira, acá están con los vecinos justamente porque vienen a dejar una carta. Así que vamos a hablar con ellos y con la concejala también, Camila Nieto. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Queríamos preguntarle en su caso, ¿de qué sector es usted y la carta que vienen a dejar hoy día? Lo que pasa es que yo soy uno de los afectados del incendio del 2019, el 24 de diciembre, y acá lo dirigiste y vine a bajar una carta donde solicitamos más apoyo y la reconstrucción, porque hasta el momento vamos a cumplir tres años y nunca han puesto ni una piedra en el sector de nosotros. y pueden lograr tener nuestra casita, porque es lo anhelo. Los tienen el subsidio de arriendo, pero el subsidio de arriendo, por ser ahora nosotros, nos lo han pagado hace más de dos meses. Tengo que prácticamente, no sé, pues no, pego la palabra y sin dimonear, para que nos paguen y pueden lograr estar presentes todos los meses con la persona que nos está arrendando. ¿Disculpe su nombre? Antonio. Don Antonio, y en su caso ustedes hablaban que son vecinos, que son dueños de sus terrenos. Somos dueños de los terrenos, en el caso mío, es el dueño de mis suegros, pero yo a nombre de los chicos de mis señoras, que somos tres familias que están viviendo ahí, que supuestamente los van a hacer las casas, que todavía no firman ni siquiera el subsidio, para poder decir sí, para que los van a construir la casa ahí. Y en este caso, bueno, sigue ahora Serviu, Sim, director, y ¿qué respuesta le pueden dar ahora? Nos hablaban de que van a tener una mesa de diálogo. Pretendemos tener una mesa de diálogo con la delegada del gobierno, para poder tener, a ver si ella nos da el puente para que nosotros podamos tener mejores financiamientos, porque con la plata que nos están dando, 910 UF, que en este momento afecta a 31.000 pesos, no nos sirve para nada porque los costos de las cosas son muy caras, y nosotros pretendemos, o sea, que lo hagan una mínima casa, y con esa plata no nos lo alcanzan, porque hay que pagar arquitectos, ingenieros, constructores, o en un montón de cosas que se van en ese presupuesto, y nosotros no lo tenemos. Y en este caso, don Antonio, ¿cuántos vecinos son los afectados? En el sector de nosotros somos 36 familias. 36 familias. Bueno, que más equivale como a 20 casas, de los cuales algunos han tenido subsidios, pero subsidios, a que se los paguen, y no alcanza con esa plata para comprar una casa nueva, o un departamento... Ni siquiera usada, ¿cómo están los precios ahora? Ni usada, porque, claro, con las casas usadas están arriba de 35 millones, y el subsidio no lo alcanza. En este caso, ¿es muy recordado el incendio que ustedes sufrieron? Fue en plena víspera de Navidad, lo recuerdo, en el año 2019, y fue muy penoso la gente sacando sus árboles de Navidad a regalos, y en realidad que todavía no tengan respuesta. ¿Usted nos decía de que partieron todo este proceso con el otro director, que era de apellido Ochoa? Sí, el señor Ochoa, que nos prometió que no le iba a pasarle lo mismo que le había pasado con el incendio 2014, que no se iba a enamorar el fin del 17, ni otro año, pero ya llevamos tres ya, y creo que se va a cumplir lo que yo le dije. Gracias, porque prácticamente él era, bueno, de la otra administración, los cuales lo tramitaron para llegar a esta administración que viene. Lamentablemente con el ministro de Vivienda nunca hemos tenido contacto, ni siquiera, yo creo que ni debe saber, que nosotros estamos afectados y ni siquiera han puesto una piedra en nuestras casas. ¿La reunión se supone que cuándo la atendían? Vino la que le lleva los papeles a la delegada, dijo que en todas las semanas lo iba a agendar, porque lamentablemente tiene nuestras prioridades, que es más importante que en nuestras casas. Entonces, creo que se nos den, porque siempre pasa lo mismo, nos dan una fecha, dicen hoy día, ya la de todas las semanas no atendemos, nos lo atienden, diría así, hemos pasado año y año tratando de que nos den una fecha para poder lograr hablar con el ministro, con quien sea, para que nos dé facilidad en nosotros para poder tener nuestras casas. Y a don Antonio esperar que le vaya muy bien y nos vemos pronto en el matinal. Muy amable, gracias. Ya, gracias. Así es, Pablito. Mira, qué lamentable lo que le pasa a los vecinos ahí, Clau, tú ahí tomas posesión de ahí, si puedes hablar con más gente, y aprovechemos que estamos ahí, Clau. Sí, voy a aprovechar acá para hablar con los otros vecinos, porque justamente llama mucho la atención de que este... ¿Tú te acuerdas de este incendio en el 2019? Sí, 24 de... Que fue en plena Navidad, la gente arrancando con sus árboles. Imagínate una Navidad. Ya esas pobres familias nunca van a recordar una Navidad positiva después de lo que les pasó. Hola, disculpe, ¿podríamos sacarle una pequeña declaración? Acá estamos, tu nombre, por favor. Jonathan, Jonathan Aro. Jonathan, ¿tú eres parte de una de las familias afectadas que todavía no reciben? No, yo soy el dirigente... ¿Dirigente de él? Dirigente de San Roque, también trabajando con gente de Roque, junto con los compañeros que son de la dirigencia. Y en este caso, bueno, ¿cuál ha sido la respuesta de la autoridad desde, bueno, desde el 2019 a esta parte? Claro, mira, empezamos con la primera reunión, el primer plan de reconstrucción que fue con el ministro Felipe Gómez, que fue justamente aquí en el salón, en la intendencia, el cual nos presentó un proyecto muy bonito, pero al final quedó todo en Navidad. Y desde esa vez, a la fecha hemos recibido cuatro cartas GAN, la cual lo han mostrado fecha exacta, que van a empezar el tema de las reconstrucciones de las cartas y no ha pasado nada a la fecha. Lamentablemente pasó mucho el tiempo, después vino la pandemia, hemos estado entrabados en temas, los cuales no hay un avance. Aquí llegamos ahora a que necesitamos una asignación directa para poder seguir la reconstrucción. Lamentablemente los montos de los subsidios no están acorde al mercado. Una casa ya hoy en día, una vivienda digna, con el moncho que está otorgado no va a alcanzar. De hecho, ya tenemos la primera casa construida y un vecino tuvo que reembolsar dinero de sus subsidios para apuñarse en la sociedad. ¿De qué estamos hablando? Necesitamos una asignación directa, necesitamos que aquí el Ministerio de Vivienda, tanto el ministro que está ahora a cargo ya aquí con nosotros, se haga presente, visite a los sectores, vea los casos como estamos. No podemos seguir. Ya a pie de cumplir los tres años, es nada. Creo que es importante ahora lo que estamos realizando junto con el diputado y la concejala, a través de la delegada, llegar a poder que nos llegue esa asignación directa. Estamos esperando la hora de la Comisión de Vivienda para que nos puedan atender y presentar todas las falencias que hemos tenido desde tal fecha hasta ahora. Lamentablemente, como te digo, no hemos tenido ni una respuesta, una casa, una reconstrucción, y creo que es hora ya de que pueda haya un nuevo Ministerio de Vivienda que esté junto ahora en este nuevo gobierno, se haga presente acá. Y en este caso también siempre hay problemas con los subsidios, Darriano, hay mucha gente que dejó de percibirlo, los percibe tarde. Sí, estamos también con ese problema, claramente ahora en este momento me dirijo a Servio a solucionar ese problema. Es un tema bien sencillo. Por familia se dura 2.700.000 pesos, el opuesto se reparte en tres modalidades, que son en nueve pagos de 300.000 pesos, en diez pagos de 275, y así el otro pago, a lo cual llegando fin de año, todas las familias nos tienen dinero y hay que solicitar nuevamente una asignación directa. ¿Cómo pasa eso? No entendemos, porque si son 2.700.000 por cada familia, por diez, por doce, por nueve meses, todo tiene que llegar al mismo tope, pero no alcanza a llegar. Lo cual eso a nosotros también lo tiene, por ejemplo, tengo recién hablando con una vecina que desde septiembre no le pagamos. ¿Septiembre? Desde septiembre. O sea, ¿qué pasa con ella? Tiene un marido enfermo, ella no trabaja. ¿Cómo han pagado el arriendo estos tres meses? No, y el dueño de la propiedad, claro. Claro, lamentablemente aquí, tanto como yo, como dirigente, o tanto he tenido que acudir claramente con la entidad Servio para que ellos mismos puedan hablar con el mismo vecino que la arrienda a la casa de ellos, porque nadie vive de una bolita de hoy, nadie vive de pepita, esa es la verdad. Así que ahora me dirijo hacia allá para poder solucionar este problema, porque tanto como ella, tres meses, tengo vecinos de cinco meses, o vecinos que le cortaron el subsidio y sin darle aviso. ¿Por qué? No sabemos. Así que esperemos que me vaya bien ahora para poder solucionar el problema de ellos, porque más que mal, son más de 150 vecinos que se le cancelan. Y en este caso, ¿quién es la recepción de esto ya que no hay director? ¿Es como el subrogante? El subrogante en este momento, tengo entendido que ya fue otorgado un director para Servio, el cual todavía no tengo el gusto de conocerlo. Esta semana se me fue notificado eso, así que espero que hoy día ya pueda presentármelo, sino que tengamos la oportunidad junto a mis compañeros de poder tener una reunión con él. Muchas gracias, Jonathan. Que te vaya muy bien. Así, Pablito, es la situación que está viviendo. Sí, verdad, qué bueno que pudiste bajar, Klaus, porque este es un tema muy preocupante para los vecinos, como decimos. Aparte que esos sectores altos ya han sufrido muchas veces con incendios, ya esas familias han tenido que levantarse una y otra vez. Como decimos, ya no van a tener navidades felices después de recordarse eso, así que hay que apoyar ahí a los vecinos para que ojalá tengan una solución rápida. Sí, es un tema. Yo me acuerdo de ese incendio y fue, de hecho, fue súper dramático, yo creo para toda la ciudad, en el sentido que todos los porteños estábamos con mucha pena de celebrar nuestra Navidad y de vecinos en la calle. Y saber de que hoy día todavía siguen en la calle es algo de verdad que es muy, muy doloroso, yo creo, para toda la ciudad. Puerto y lo otro, lo que han hablado es la cantidad de tiempo que se han demorado también en estar estas autoridades. Ellos hablaban del señor Ochoa, que salió en la otra administración, así que un tema. Oye, Pablito. Lo otro que comentaba, eso sí, como decía el dirigente, que los precios han subido, la alza, bueno, ya lo han hablado harto, la inflación, la herramienta, los materiales de construcción, así que ese es otro punto también. Sí, pues además de que ya la plata que se había otorgado de verdad no alcanza, han subido todo por IPC, han subido los arriendos, han subido también los materiales de construcción, digamos, de que hay obras gigantes que se han tomado el proyecto, como el Parque Varón, que están paradas por este mismo caso. Sí, pues es verdad, sí que hay que revisar eso. Y no que la concejal o el diputado ya se fueron. Sí, lo que pasa es que ellos subieron a dar como la carta. Ah, ya. Pero, ¿sabes dónde voy a ir ahora? ¿Dónde va a caminar, Clau? Oye, aprovechando, ahí está el cartel de... Oye, a la viviera. Sí, ya están subiendo fotos la gente. Voy a ir para allá, ahora. Bien. Oye, Clau, aprovechando, ahí está el cartel de Festival Puerto Ideas, para que la gente sepa ahí. Sí, tuvimos un inconveniente hoy día con la visita de ellos, pero la confirmaron para la próxima semana. Claro, pero aprovechar ahí de... de mostrarlo porque se viene este gran festival, esta gran iniciativa cultural que... Se empieza el 13 de noviembre, toda la próxima semana. Mira, buena, qué buena, ahí aprovechemos ahí de esta... Hay que decir que lo... Mostrando. Mostrando. Días son educativas, y universidades. Ya después del tercer día ya es para todo público y vienen las salas magistrales. Qué buena, qué buena, para seguir también esa actividad. ¿Cómo está el día abajo, Clau? Mucho frío, ¿no? Que como apareció la vaguada, ¿o está bueno? Oye, mira, acá es día, día de otoño. Sí, eso estaba hablando... Totalmente, está súper oscuro el día, súper oscuro. Te diré que no hace frío, pero está como para... como un chalequito y una chaqueta encima, no está como para polera. No está como esos días anteriores, ¿eh? No, ahora está más... No, mira. Hoy día no hay feria... Hoy día no hay feria, ahí en la sala cívica, ¿eh? No, hoy día no hay feria. Siempre se ponen ahí las ferias artesanales, ahí estamos caminando con Clau en el sector de Bellavista, Plaza Cívica, estuvimos acompañando a los vecinos ahí de Rocuán. Todavía la gente, de hecho, yo creo que ni siquiera cómo está tan bonito el día, ni siquiera hay tanta gente en la calle, Sí, se quedó en la casa la gente. Entonces, ¿se va a ir a la ribera, Clau? Sí, voy a tomar la micro ahora y me voy a la ribera para ver qué pasa porque tengo que probar si es que realmente es o no la pizza. Sí, tenemos que ver quién está trabajando, quién queda. ¿Quién es tipo? ¿Quiénes son finalmente las personas que quedaron trabajando? ¿Quiénes son personas que dijeron que eran como de los más antiguos? Sí. Oye, ¿cómo está calle Bellavista? ¿Ahí qué se ve? ¿Hay comercio? ¿Está el conejo por ahí o no? Está la gente de bomberos, están los cubitos. ¿Está el conejo? ¿El de la ciudad de Ecuador? No, no, no. Está el conejo todavía. Ah, está muy tinturón. ¿O parece que ahí está? Está con la lechuga, parece ahí. Un clásico. Oye, Claudia, hablando de bomberos, se ven bomberos por ahí vendiendo la rifa, aprovechemos de promocionarla. Sí, hay un bombero hasta justo en el frente hay un bombero. A ver si de repente le sacamos alguna declaración porque estaban diciendo los bomberos que las ventas no estaban muy, muy buenas, así que para promocionar, para fomentar esto, recordar, a fin de año se hace la tradicional rifa de bomberos que siempre sortean un auto, el premio mayor y muchos, muchos más premios que tienen ahí a disposición de la gente que compra. Luquita vale el número como siempre, una luquita para apoyar a los bomberos que acá en Valparaíso como decíamos. Mira, justo que dijimos y le están comprando. Mira, qué buena, Plaza TV le lleva suerte a los bomberos. Justo que estábamos hablando del tema de los incendios en San Roque, en sectores altos de Valparaíso, los bomberos acá en Valparaíso todos los días se la tienen que jugar. le voy a comprar un número. Eso, Clau, si ganamos para el auto de Plaza TV. Nombre, Claudia Uveda. Clau, si ganamos vendemos el auto, ¿no? Uveda, financier y con B larga. Vamos, que ganamos, Clau. Aquí tenemos la... 718544. Esta es la oportunidad, Clau. Tenemos rifa, tenemos números que Manolo Guerrero nos haga ganar el día del sorteo, ¿no es? Lo saque la toma. ¿Te imaginas? Ah, mira, quedó Manolo el que lo grita. Los dan ahí en vivo también. Recordar que el año pasado nosotros transmitimos el sorteo, ¿te acuerdas ahí? Con nuestro amigo Renato ahí que nos dio el dato. Ah, sí, con el plazo lo transmitimos. Con Renato yo creo que este año igual lo transmitimos. 28 de diciembre creo que es, 29 por ahí. Tiene tanto de bien. Ya. A ver si tengo acá la lujita. Ahí va la lujita. Mira qué bueno, mira qué lindo ejercicio ciudadano estamos haciendo, estamos comprando en vivo y en directo una rifa para los bomberos, hay que apoyar. Ya. ¿Y cómo la llevo con la ventura? Sí, regular. Regular. Es que se coopera, es que se coopera. Ya. ¿Hasta cuándo ya están con los números? El 29 de diciembre. Ah, igual les queda tiempo. Por eso se la dieron un poco más para que... Para que mejorara la venta. Ya, muchas gracias. ¿Usted es de la octava? Está muy bien. Ah, usted compañero Renato. Renato. El periodista. ¿Qué le lleva ahí bien? Mira, era de la octava. Mira, claro ahí compañero Renato, le mandamos un saludo a Renato ahí que también fue parte de Plaza TV. Bombero, el hombre ahí que siempre... Lo vimos la otra vez en el incendio, el lamentable incendio ahí de Cerro Miraflores. A ver, ¿a cuánto están los precios? Igual ahí son más caros que el mercado, pero veamos igual. ¿A cuantos? A Luquita. Sí, bien bueno. Luca el kilo, igual bien. Sí, ese ya es un precio decente. ¿Tiene la chirimoya? Dos quinientos. La chirimoya, mira, apareció la chirimoya, esa es fruta de estación. A dos quinientos. Una chirimoya con jugo de naranja, un chirimoya alegre, queda bien bueno. Ah, un manjar. ¿Quién hablaba la otra vez de ese kiosco? Parece que eran los kioscos que habían abierto, ¿no? Ahí estamos caminando. Oye, voy a comprarme un chiquito. Sí, dale Clau, apoyemos el comercio local. ¿Tú siempre te compras jugo ahí vos, Clau? Sí, este es mi puesto de jugos, jugos naturales y a vista 09. Mostremos ahí, ahí tenemos una alternativa, jugos naturales, si quiere tomar ahí un rico juguito natural. ¿De qué vas a pedir, Clau? Mi favorito, que es plátano, plátano mango. Plátano mango, buena, 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 buena combinación. Oye, y lo otro, que acá tienen una tremenda promo, que son tres panqueques con manjar por Lucas, que son mortales. También buen dato, devuelve la rifa y compremos eso mejor. No, no, no. Sí. No, pero voy a comprar el juguito nomás porque después voy al gimnasio. No, y aparte hay que guardar, guardar espacio para la Riviera. Para la Riviera. Quiero un juguito de plátano mango, por favor, endulzante. Estamos acá en vivo, en directo con la Clau desde sector Bellavista, calle Bellavista, en pleno plan porteño, a paso de la plaza cívica, a plazos de la estación Bellavista también, ahí en Errazuri. Este es un punto neurálgico de Valparaíso, un punto que mueve mucha, mucha gente. Tenemos locales, ahí está el maruelo. Oye, viene un colegio. Ah, mira, haciendo paseos de colegio. O hicieron la cimarra a los cabros y se van a la playa. No, se andan con los profes. Ah, ya. Los profes ayudaron a la cimarra. No, no. ¿Qué colegio será? No veo bien. ¿Cómo están los precios ahí, Clau, de los juguitos? Está la juguera ahí, está con la juguera, no escuchan. Clau. No, la juguera, está la juguera andando. Ahí estamos pidiendo, vivo en directo, un jugo de plátano mango con la Clau. Ahí está la juguera haciendo la magia y ahí cae. Oh, no. Qué rico eso, Clau. Sí, sí son mortales acá. ¿A cuántos están? No, nada más. Efectivo. 1.700 pesos sale el juguito. Sí, igual, bien, dentro de todo, no es tan, tan, tan caro. Aparte, jugo natural, recién exprimido ahí. Plátano mango, pidió Clau. Estamos haciendo periodismo ciudadano en la calle, ahí estamos en la calle, calle Bella Vista. Salimos un poquito del estudio, aprovechando que la Clau estaba ahí, aprovechando de ver cómo está la ciudad, cómo está la ciudad puerto. También recordar, Clau, que está la feria laboral hoy día. Sí, a las 11 en la calle. Plaza Sotomayor, feria laboral, más de mil cupos para trabajadores, para trabajadoras. ¿Hasta qué hora están? Mira ahí, Clau. Mira, Clau, cómo se compró un juguito ahí de mango con plátano, qué rico. Ahí están los que venden ahí artículos del baño, artículos de aseo. La familia ahí de gente que trabaja. que habla grande con el camión, no paga el puerto. Oh, en vivo y en directo, no pudo doblar ese camión. Ahí se metió, ahí se metió. Va a botar toda la torre confort. Ah, pero pasó, pasó. Pasó, pasó, zafó, zafó. Ahí estamos caminando por un sector clásico de Valpo, Clau. ¿Cuántas veces tuvimos la subida a Ecuador ahí? en el huevo. Mira, ahí tenemos, todavía venden mascarilla. Estamos caminando con Clau, ahí está, sector bellavista. Tenemos la galería bellavista, ahí al frente está el Mahuel, la tabona también, panadería muy, muy clásica. Hoy te acordás de la historia del Mahuel, Pablito, ¿me acordás? Sí, Mahuel ahí, primo del otro Mahuel de Viña, todos familiares, junto a la Españita ahí, el trío de locales, familiares. Ahí tenemos un mall chino, ahí tenemos un mall chino, el Lucamanía, ese local de hilo igual es un clásico, local de hilo y lana, si alguien necesita comprar, ahí hay un lugar de hilo y lana, que es un clásico de Valparaíso. Mira qué bueno. Ahí compra la gente la lana, los hilos, los emprendedores también, emprendedoras que realizan trabajos con lana, ahí tienen un buen dato. Estamos haciendo el recorrido por calle Bellavista con Clau, que está caminando ahí por Valparaíso, estamos en el plan porteño, en vivo y en directo, 10.43. Estamos aquí dando una vueltecita por Valpo para ver cómo está la ciudad. Hoy día es un día de vaguada costera, recuerde como nos comentaba el comandante Luis Vidal, se acabaron los días de cielos totalmente despejados, se calmó un poquito el clima con tanto calor, está un poquito más templado, más fresco con la vaguada. Así que así, mira ahí hay otro bombero vendiendo rifa, comprenle rifa a los bomberos, acompañen a los bomberos, ayudemos a Bomberos de Valparaíso a una lupita. Oye, Pablito. ¿Qué tenemos ahí? Pablito, ¿qué haces aquí? Hay un semáforo humano. ¿Un semáforo humano? A ver el semáforo humano. Se echó a perder el semáforo y ya viste entonces. Mira, ahí está el semáforo humano. Comprémosle un juguito del semáforo humano. Ahí está el sector de calle Pirámide. Otro sector ahí icónico en Valparaíso. Vamos recorriendo aquí la ciudad con la clau. A ver, a ver los lentes de sola. ¿Cuánto? ¿A cero pesos? Ah, no, pusieron un cartel ahí. 19.990 pesos los lentes desde 19.000. Ya, Pablito, voy a tomar la micro. Ya, Clau. De ahí nos contactamos en unos 10, 15 minutos. Ahí nos conecta el tiro a ver, me baja la micro. Ya, Clau. De ahí nos... No.